A través del Conversatorio de la Sociedad Civil como Fortalecimiento de la Democracia, Gustavo Madero, senador de la República por el Partido Acción Nacional, compartió su visión sobre la manera de gobernar de quien ostenta ahora el poder en el país y destacó que la participación de la sociedad en la política es fundamental para lograr un cambio verdadero. Porque mientras la ciudadanía no participe en la política, el estatus quo perpetúa, prolonga la situación interante. Y si estamos diciendo que el país no avanza, que retrocedemos, pues ¿cómo recalcamos para que cambie esto? ¿Cómo convencemos a la gente de que hay otra manera? Ahora, ¿cómo le decimos? Sí, pero no así. Sí, pero no así. Yo creo que ahí está el secreto. Sí son peligrosos pobres, claro que sí. Primero la gente desprotegida, vulnerada, pero no así. No con la visión que entelar. Es dándoles capacidades y oportunidades para salir adelante. Sí, es el problema de la inseguridad, pero no así. No es con la vitalización. No es quitándole los recursos a los municipios, y a los estados para centralizarlo todo. En un gobierno, aunque se levante muy temprano en la mañana y ahora sus generales, si sirve para un carajo, si lleva 130 mil homicidios. Y lo peor del caso es que eso ya son números que no nos dicen nada. 130 mil, 150 mil, lo mismo. Pero son vidas humanas. Pero no nos conmovemos. Ya tenemos una coraza. Ya hemos normalizado los problemas, la desigualdad, la exclusión, la violencia. Entonces es decir, sí, pero no así. Sí queremos un desarrollo energético para México, pero con energías sustentables. Destacó los retos que se tienen en la política actual, ya que existe una polarización que no abona al desarrollo de México. Entonces tenemos un reto, un reto grande, de salir del marasmo. Marasmo. Porque México ahorita está polarizado. Moisés Caín, opinó lo que se ha dicho. El doctor dice que en el mundo ahorita está sucediendo tres grandes enfermedades. La polarización, la post-pervada y el populismo. Y las tres se retroalimentan unas a otras. La polarización divide y México ahorita está dividido como nunca. Los que defienden a capa y espada a este gobierno y le creen al presidente y creen que las cosas van bien o por lo menos que vamos a salir adelante y que es la situación. Y aquellos que creemos que aunque las intenciones fueran buenas, la verdad es que el camino no ha llevado a ningún país a salir adelante por esta vida. Y estamos divididos. Estamos divididos en nuestros dos bloques, dos grandes bloques. Algunos y hasta las familias se han callado. Los grupos de amigos ya no pueden tocar con los temas porque están polarizados. Con imágenes de Elia Sarsuriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez. Elia Sarsuriano